La Elfa es Sombra New, la moña es verde como me hicido Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia es solo una Porque no hacemos una porno como Zuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ella tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Estas tetas son un monumento Monto un perreo a los N1G El le dice a Noel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jean forever Fumando hachiche estoy tan arrebatado que me da el hilo y astit Mami yo quiero la combi completa Y me ponen a el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jeepeta y juro que se viene Buscarse a otros evitos no le conviene Yo la meto en la 4x4 y la imagino en 4 Más de 24 en esa acción bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me encuelque la nota Una vueltita en la turbo y se el por la cota Vale feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucion, así que pichea Sale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos, no frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí que se hizo el booty El novio ni que se fue el mientras él está en el boogie Y encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambió la identidad My Towers, baby What up, prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y como si nace pegui muestra su habilidad Y la deja chocar como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Platí te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé Que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta Los míos tengo una rubia Que te negra en las tetas Quieres que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Que te negra en las tetas Quieres que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las uñas verdes como mis hijos No aprendes que me cambien la actitud Esta noche nos queremos revolucion No aprendes que me cambien la actitud Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow 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 la movie Brrr Chao Goja Goja Tóy intocable oíte bebé Mera dime ni'o Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Bray My Towers baby Jaj Uwa Uwa Lo Iluminati